Un buen día, en esta oportunidad vamos a indicarles cómo grabar con pantalla completa desde PowerPoint. Es decir, sin necesidad de usar otros programas como por ejemplo OBS o Camtasia, que son los más populares. Simplemente en PowerPoint nos vamos donde dice Grabar. Acá podemos exportar todas las diapositivas que tengamos, como un video. O si queremos grabar la pantalla completa y que salga nuestro audio, como lo estoy haciendo ahora, hacemos clic en Grabación de pantalla con la reproducción automática definida. Entonces acá se me abre una pestaña, por ejemplo, donde me da Seleccionar el área. Seleccionar el área, voy a seleccionar todo el escritorio. Y procedo a hacer clic en Grabar. Hago clic en Grabar. Con Windows mayúscula Q detengo la grabación. Por ejemplo, aquí tengo abierta una pestaña en el navegador Brave. O acá, por ejemplo, en el Notepass. Entonces para terminar puedo pulsar Windows mayúscula Q. O simplemente hago clic en la parte superior. Y selecciono Pausa, si me quiero pausar un momento. O detener con Windows mayúscula Q. Hago clic. Y pueden ver que aquí está toda la grabación. Si quiero la puedo reproducir. Mayúscula Q. Detengo la grabación. Y si deseo exportar como video, hago clic derecho. Guardar multimedia como. En el escritorio le voy a poner multimedia 1 MP4. Guardar. Me voy al escritorio. Y aquí tengo mi archivo. Mayúscula Q. Detengo la grabación. Cierro la ventana del video. Y como pueden ver, es algo muy sencillo. Espero que sea de su utilidad. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video. Y suscribirse al canal. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.